La primera guerra mundial fue uno de los encuentros más sangrientos ocurridos en relativos tiempos modernos, donde a pesar de que los soldados utilizaban armas de fuego, el combate cuerpo a cuerpo era una parte indispensable del conflicto, esto sobre todo en los temibles asaltos de trinchera, donde era más eficaz intentar eliminar al rival de un golpe rápido que recargar y apuntar tu arma, sobre todo porque estas solían ser operaciones que comenzaban de manera sigilosa, para luego desatar el terror con los gritos de los enemigos asesinados, durante esos enfrentamientos se podían ver desde cuchillos reglamentarios hasta armas improvisadas y creaciones por parte de las tropas destinadas a causar el máximo dolor posible mientras le arrancaban la vida al enemigo a pedazos, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy así como vimos hace un tiempo todas las armas fabricadas en prisión, hoy veremos las temibles armas cuerpo a cuerpo creadas y utilizadas durante la primera guerra mundial, el billhawk es un popular cuchillo agrícola apodado también como hacha de cepillo, este a pesar de ser nombrado como eso, un cuchillo es una herramienta bastante pesada catalogada como un machete y es utilizado para limpiar césped grueso, raíces, ramas y arbustos, pero también era una parte del equipo proporcionado para algunas tropas británicas y también era tomada y robada por los soldados al atravesar granjas para facilitar sus tareas de supervivencia al aire libre, pero claro no tardó nada en convertirse en un arma utilizada en las trincheras y es que su hoja curva que fácilmente partía en dos ramas gruesas era perfecta para cortar otros objetos más o menos cilíndricos como brazos y piernas, logrando dejar enemigos fuera de combate con uno o dos impactos de esto no importa donde le dieras, los puños de plomo eran otra devastadora arma a corta distancia y aunque uno de sus nombres más populares son puños americanos, estos destacaron cuando parte de las tropas sillis de la india en el ejército británico comenzaron a crear esos artículos ya sea de madera con una vara ancha que se envolvía en la mano sobresaliendo de ella clavos o tornillos como también haciéndolas de forma más tradicional como las conocemos, fundiendo plomo de las balas en moldes hechos de tierra en el suelo, que luego procedían a lijar un poco con la ayuda de sus cuchillos, eso se prestaba a que en muchas ocasiones se le colocaran terminaciones punzantes en el lado que vería el enemigo y es que entre más daño cause tu arma mucho mejor, recibir el impacto directo de un puño con una de estas armas envolviéndolo puede causar graves fracturas en el cráneo, rompiendo de igual manera dientes, pómulos y mandíbula con bastante facilidad, por eso mismo uno de sus apodos también era aplasta cráneos, pero claro también los golpes en costillas, las extremidades y cualquier parte del cuerpo era potencialmente peligrosa, sobre todo si los soldados colocaban clavos, astillas de madera o alambre de púas en los mismos, volviéndolos al mismo tiempo armas difíciles de bloquear con las manos desnudas, con la ventaja de tener bastante libertad en las manos para poder maniobrar, pero la desventaja de la corta distancia a las que las puedes utilizar, y es que solo hay que ver algunas fotografías para ver que los soldados se ponían bastante creativos personalizando este armamento. El clavo francés fue una de las armas improvisadas más comunes de ver luego de algunos años avanzada la guerra. Fabricada a partir de bayonetas dañadas, trozos de acero de vehículos y clavos grandes, los soldados calentaban esos objetos para luego alargarlos y doblarlos, haciendo un mango bastante incómodo que además cubría los dedos para funcionar como un puño de latón, finalmente afilando la hoja por ambos lados creando una especie de daga. Eran armas sumamente frágiles y en muchas ocasiones se les rompía la hoja y perdían su filo rápidamente, por lo que algunos soldados preferían no afilarla para evitar adelgazarla, manteniéndola como una simple punta para apuñalar. De todas formas, se sabía que eran armas desechables, y el hecho de que se pudieran hacer dos o tres de estas con una sola bayoneta dañada las volvía una opción muy rentable y popular. La pala de trinchera es un clásico que al menos yo cuando jugaba videojuegos de la primera guerra mundial siempre me preguntaba por qué el monito trae una pala como arma cuerpo a cuerpo. Resulta que estas palas eran proporcionadas a las tropas de diferentes naciones para cavar sus trincheras. Eran cortas, gruesas, pesadas y con poco espacio en sus hojas, siendo repudiadas por muchos soldados que preferían cavar con objetos improvisados antes de con estas cosas. Pero fueron estas mismas características las que la convirtieron en un arma perfecta para atravesar cráneos, romper huesos y cortar carne. Los soldados solían afilar los laterales de la pala para lograr un efecto hacha, además de que muchas de estas tenían por defecto un borde aserrado para ayudarlos a cortar madera, siendo un arma cortocontundente que dejaba heridas bastante difíciles de curar, sobre todo en un campo de batalla. Y claro no se pierde el factor personalización, donde los soldados la envolvían en alambre de púas o afilaban la parte trasera del mango para crear una estaca. Las masas eran otra arma sumamente habitual donde comenzamos a pisar territorio de armas improvisadas por las tropas al 100%, ya que era usual encontrar desde masas con diseños auténticamente medievales como también piezas creadas por los soldados en sus tiempos libres, soldados con muchos problemas y con mucho tiempo libre, pero vamos a separarlas en dos. Las masas de cabeza pesadas son aquellas que utilizan un mango y un peso u objeto de propósito en uno de sus extremos. Para esto los soldados tomaban desde varillas de metal, ramas, palos, piezas de armas o de vehículos y las tallaban o moldeaban hasta darles la forma y ergonomía necesaria para sujetarlas con las manos y así después colocarle en la punta lo que se les ocurriera, desde cosas sencillas pero bárbaras como colocarle clavos y remaches a un garrote de madera como cosas más creativas, dígase colocar engranajes grandes en la punta a manera de peso de masa medieval, granadas rellenas de plomo para dar aún mayor peso y contundencia, juntar varias cabezas de hacha unidas con alambre de púas y plomo fundido, hojas de bayonetas rotas, colocar más piezas de madera, alambre de púas, huesos, dientes y bueno, lo que quisieras ponerle para eliminar a los enemigos. A estas se anexan las masas de peso suspendido y son aquellas que separan su mango del peso mediante una línea flexible. Seguían la premisa de hacer un mango a partir de madera, varilla metálica o lo que se encontraran, para luego amarrar o remachar alambre, cuerda o cadena y finalmente colocar uno o varios pesos. Estos diseños fueron encontrados especialmente en las trincheras de las tropas alemanas, donde extraoficialmente los soldados se adiestraban en la elaboración de armas de este estilo, encontrando varias de estas con el mismo diseño en zonas que no estaban conectadas por la misma batalla. Usando la tierra húmeda y maleable del suelo, hacían moldes en los que vertían hierro fundido para crear bolas con pinchos, a las cuales se les conectaba una cadena y finalmente se conectaban al mango. Aunque claro, era usual colocarle piezas de vehículos destruidos, engranajes grandes, granadas rellenas de plomo, tiras de cuero con clavos amarradas u hojas de cuchillos y bayonetas, nuevamente poniéndose creativos con lo que quisieran colocar en el otro extremo. Las hachas también se encontraban presentes en el campo de batalla, sobre todo en el ejército británico, a quienes se les dotaba en contadas ocasiones con estas herramientas. Pero claro, no faltaron aquellas que los soldados se robaban de granjas o que fabricaban ellos mismos. Un hacha es un arma temible sea la época que sea, capaz de cortar carne a la par que rompe huesos y que es capaz de romper un cráneo aunque se tuviera un casco metálico puesto. Y si por casualidad cubrías el impacto con tu fusil u otra arma cuerpo a cuerpo, esta quedaría destrozada por el impacto, aunque también tenía la desventaja de ser algo grandes y estorbosas, razón por la que muchos elementos preferían fabricar masas o utilizar sus cuchillos. El cuchillo de trinchera es una definición para las armas punzocortantes que además llevan acoplado un puño de latón o aplastacráneos para proteger los dedos y causar aún más daño con un golpe directo sin la hoja. Estos más que nada eran portados por los soldados estadounidenses, quienes comenzaron a utilizarlo con el modelo Mark 1917, del cual hablaremos en un momento, y eran armas codiciadas por su agresiva apariencia y excelente funcionalidad, tanto que durante el conflicto de la primera guerra se crearon diversas variantes para volver sus hojas más largas, cortas y resistentes, a la vez que duraderas ante las inclementes condiciones atmosféricas. A pesar de verse solo como un arma intimidante, fueron diseñados con bastante cuidado, para que a pesar de tenerlo empuñado pudieras realizar otras tareas mientras el mismo se sostenía con los dedos, como alar una cuerda o incluso empuñar un arma de fuego, aunque en una pelea cuerpo a cuerpo con alguien que portara un arma como una masa o algo similar, se tenía una clara desventaja a distancia. Los puñales triangulares fueron de igual manera un arma temida aunque poco utilizada en la Primera Guerra Mundial, nuevamente de mano del ejército de los Estados Unidos con el anteriormente mencionado cuchillo de trinchera Mark 1917. Este lo colocó aparte por su peculiar hoja sin filo y en forma de pirámide, siendo un puñal que dejaría una herida triangular muy difícil de cerrar, especialmente letal si tomamos en cuenta las capacidades de los hospitales de guerra. Además contaban con un guardamanos aplasta cráneos para proteger las manos del usuario y proporcionar más daño a la hora de golpear a un enemigo. Lastimosamente su diseño a pesar de ser útil a la hora de acertar un buen golpe, tenía bastantes desventajas prácticas. La punta de su hoja era fácil de romper, además de que apuñalar con un arma cuyo tamaño aumenta conforme se adentra en la carne causa que pierda bastante inercia y reduzca su penetración, teniendo que aplicar más fuerza de la normal para causar un daño considerable, siendo superado por una variedad de armas más grandes y pesadas como hachas, masas y cuchillos con filo que podían causar graves heridas aunque el impacto no diera en el ángulo deseado. Como mencioné antes, a pesar de ser un conflicto armado, esto presentaba varias situaciones casi medievales, y es que las espadas y sables eran otra arma común en el campo de batalla, aunque más que nada asociada a las tropas de caballería. Algunos como el British Potten de 1908, el sable de oficial italiano 1817-87 o la Shaska Rusa, eran solo algunas de las utilizadas a la hora de realizar cargas de caballería, donde docenas o incluso cientos de soldados cabalgaban contra el enemigo disparando sus armas de fuego, usualmente desde un flanco como ataque sorpresa, para luego desenvainar sus espadas al estar más próximos y comenzar a atacar a los soldados cercanos a gran velocidad. Obviamente esta clase de estrategia siempre conllevaban bajas aliadas, sobre todo si había metralladoras presentes que pudieran derribar a varias docenas de estos hombres de sus caballos para acribillarlos después, pero en determinadas circunstancias podía ser un ataque devastador para eliminar un gran porcentaje de las tropas enemigas. Estas circunstancias causó que con el pasar de los meses, las espadas y sables pasaron a convertirse más en un arma de prestigio para los oficiales y sargentos de alto rango. Las bayonetas, una de las armas más emblemáticas de este conflicto, estuvo presente de principio a fin en una gran variedad de presentaciones. Estas podían ser cualquier cuchillo, daga o punzón diseñada para colocarse al extremo de un arma de fuego, teniendo su origen en Francia desde el siglo XVII. Ya sea la S-9805 que los alemanes portaban en sus Gauer 98, la pata en 1907 británica utilizada en los Lee Enfield Cortos o la M-1917 de los Estados Unidos utilizada en los rifles M-1917 Enfield, entre muchas otras más, estas solían ser muy utilizadas en las famosas cargas de bayonetas, donde cientos de soldados corrían hacia el enemigo directamente con el afán de llegar a ellos y eliminarlos empalándolos con sus rifles, estrategia que generaba enormes cantidades de pérdidas humanas, pero que al parecer daba resultados positivos a largo plazo para capturar territorio enemigo. Ya sea en tierra de nadie, en los asaltos de trincheras o defendiendo una posición, los soldados solían portar su bayoneta siempre, retirándola cuando se encontraban en sus campamentos o trincheras para evitar lastimar a un aliado por accidente. Aunque con el paso de los meses durante la guerra se dieron cuenta de algo muy importante sobre esos accesorios, y es que los fusiles de cerrojo de por sí ya eran largos, y si les colocaban un filo aún más largo en la punta, los volvían estorbosos para utilizar en interiores, túneles o en las mismas trincheras, razón por la cual poco a poco se fue disminuyendo el tamaño de estas hasta menos de la mitad que la que tenían originalmente, incluso por diseños personalizados por los soldados, quienes adaptaban estas piezas de equipo a sus armas cortas. Y es que no se necesitaba una hoja de 50 centímetros para causar daño, el hecho de recibir un impacto de bayoneta era literalmente como ser atravesado por una lanza, el entrenamiento para utilizar correctamente estos instrumentos era riguroso y se enseñaba a no solo utilizar los brazos, sino todo el cuerpo para lograr una buena perforación, por lo que si eras el desafortunado blanco de un soldado enemigo del otro lado de un rifle con bayoneta, recibirías una apuñalada acompañada de un buen golpe que te derribaría en el suelo, y posiblemente seguido de un disparo de fusil o más apuñalamientos en lo que intentabas ponerte de pie. Y hablando de ser atravesado por una lanza, esas también estuvieron presentes durante el conflicto. La Stahl-Lance, que en alemán significa lanza de tubo de acero, fue una de las más populares, sirviendo como arma de carga de caballería en el frente alemán luego de que en 1915 se les retiraran las espadas para cambiarlo por algo más eficaz, teniendo dos variantes, la M1890 hecha de acero de fosfato con punta de acero pulido midiendo 3.2 metros, perfecta para empalar soldados enemigos al bajar las lanzas en una carga de caballería, aunque con la incomodidad de que toda su estructura estaba hecha de metal, lo que en lugares fríos podía dañar bastante la piel de las manos, generando ampollas y arrancando trozos, lo que se sumaba a las infecciones que el metal oxidado pudiera provocar. Y la M1893NA, que contaba con un cuerpo de acero dúctil para volverla más ligera, y un mango de latón cubierto de tela para evitar daños en las manos, junto con que su punta era ligeramente más gruesa para evitar que se rompiera al impactar a alta velocidad. Esta intimidante pieza medía entre 3.2 y 3.1 metros, logrando un peso bastante bajo con 2.12 kilogramos de peso, volviéndole incluso un arma perfecta para arrojar o combate a pie. Me gustaría mencionar también que estas no eran las únicas, ya que está documentado que el ejército francés utilizaba lanzas hechas de madera con puntas de acero afilado por ambos lados y los británicos lanzas de bambú con puntas de acero férrico destinadas a apuñalar, ya que perdían filo rápidamente. Y con esto pasamos a hablar de las picas, otra arma que aparecía esporádicamente en las cargas de caballería, pero más que nada como armas improvisadas que los soldados fabricaban reparando sus lanzas si estas perdían la hoja, se rompían o simplemente las perdían en batalla. Era usual recuperarlas del suelo y colocarles un clavo grande, bayonetas rotas afiladas, como también patas de muebles de metal, tubos, herramientas, pedacería de vehículos destruidos, partes de armas rotas y básicamente cualquier objeto con el que se pudiera sacar una punta peligrosa. Así como los garrotes y lanzas, los cuchillos improvisados eran comunes piezas artesanales creadas en los momentos de ocio. Reutilizando las hojas de las bayonetas, cuchillos rotos, clavos, herramientas o incluso fragmentos de acero de los vehículos, los soldados afilaban e incluso unían, fundiendo metal, piezas rotas para luego acoplarle una empuñadura, ya sea reutilizada de otro cuchillo, tallada a mano de madera o hueso o simplemente hecha de metal cubierta de tela, siendo este apartado donde podemos encontrar la mayoría de piezas hechas a mano más estéticas y decoradas. Y es que era una manera auténticamente divertida de pasar el tiempo, sentimiento que tú mismo puedes haber experimentado al estar dibujando, escribiendo, pintando o realizando cualquier tarea para tu diversión. Quieres que quede perfecto y con tu toque personal. Las dagas de empuje eran otro añadido implementado por el ejército británico. Estas constaban de una empuñadura en forma de té que hacía sobresalir la hoja entre los dedos índice y medio, y era perfecta para eliminar objetivos durante asaltos sigilosos. Su hoja corta y ancha que impactaba tan fuerte como el soldado fuera capaz de dar un puñetazo, era capaz de cortar entre las vértebras con facilidad y daba casi nulo tiempo de reacción si te tomaban por la espalda, te tapaban la boca y te perforaban la espina dorsal y la yugular con una de estas. Siendo común encontrarlas también de manufactura artesanal, hechas a base de chatarra, clavos y otras hojas de cuchillos, la mayoría con sus hojas ennegrecidas al fuego para que no brillaran con la luz de la luna. Los martillos de cadena son otra pieza que algún loquito del centro se inventó con un martillo y una cadena, aunque la idea era colocarle cualquier cosa, como engranajes pesados, bolas con pinchos, granadas rellenas o cualquier objeto que pudiera romper un cráneo al girarlo e impactar al enemigo. Aunque claro, esta ya es un arma improvisado totototota, que no se alcanza a diferenciar de una herramienta o restos de vehículos dañados, por lo que es difícil encontrarlo en museos. El cuchillo Kukri era una temible arma utilizada por los Gurkhas de Nepal, siendo un arma multiherramienta de lo más útil y devastadora. Con una hoja pesada, alargada y curva con el filo en el interior, la volvió un machete perfecto para la supervivencia, defenderse de animales grandes, limpiar carne, cortar madera y soga y claro, servir como un arma cuerpo a cuerpo. Tal y como el Billhawk, su diseño le permitía cortar más superficie de objetos cilíndricos, logrando amputar brazos y piernas de uno o dos impactos, causar heridas de más de 20 centímetros de profundidad al asestar un golpe. Y claro, también se podía utilizar para apuñalar y cortar superficialmente para alejar a un atacante que portara un arma más larga que la tuya. De hecho, uno de los más representativos usos del Kukri radican en las cargas de guerreros nepalís, donde cientos de estos hombres se lanzaban agarrando machetazos a los enemigos, lo que en la mayoría de casos resultaba con la pérdida total de las vidas de la carga, pero también con un retroceso despavorido de los enemigos que temían ser alcanzados por esos loquitos del centro, siendo reconocidos por su valentía y ferocidad. Aunque su estrategia de vamos a seguir arrojando hombres al enemigo, tarde o temprano se van a quedar sin balas, no era la mejor idea. La daga guantelete era una pieza extraña, muy extraña, y que a huevo daba miedo. Esta era una daga envuelta con un guante de protección hecho de acero, con una barra en el interior que funcionaba como empuñadura, con una enorme desventaja, y es que el usuario no podía sostener nada con la mano al ponerse esto, pero al menos en un combate cuerpo a cuerpo era bastante útil para bloquear otros ataques de armas blancas, llegando a proteger incluso de masas o hachas. Y seamos sinceros, si un soldado enemigo viene hacia ti corriendo con una de estas cosas puestas, probablemente te la pienses dos veces antes de enfrentarte a él. Y por último tenemos la cúspide de las cosas improvisadas, el usar cuchillos de cocina, cucharas o tenedores con mangos afilados, hebillas de cinturones amarradas con soga, lanzas hechas con huesos de animales, masas cuyo peso eran latas rellenas de tierra, herramientas agrícolas robadas de las granjas y cualquier cosa que a ti se te ocurra. Cualquier cosa era un arma potencial, solo se necesitaba sacarle filo, ponerle clavos, moldear metal, fundirle plomo o colocarle un peso. Y de hecho quiero que me dejen en los comentarios que arma improvisada crearían ustedes si fueran soldados de la primera guerra mundial tomando en cuenta las cosas que tendrían a la mano. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que sean entretenidos y hayan aprendido algo. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y el enlace a mi perfil de la plataforma morada, donde me gusta hacer directos jugando con ustedes. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales como también insignias militares que suben de rango con el tiempo al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido. No.